Wow, ese capítulo de Dragon Ball estuvo genial. Qué bueno que Goku y Picoro pudieron salvar a Goja ni a Krillin. No puedo esperar a ver cómo regresan todos a la Tierra sanos y salvos. Hola, soy Goku. ¿Cómo te atreviste a matar a Krillin, Freezer? ¿Qué? ¡Espera! ¡No! ¿Por qué? ¡Narrador, por qué! La justicia prevalecerá, ya lo dijo Garb. Seguro tiene un plan o un poder especial guardado que va a ayudar a todos a salir de la isla. No, ¿por qué? ¡Oda, por qué! Buen día a todos, hoy tenemos el resumen análisis del capítulo 1088 del manga de One Piece, en donde vemos el desenlace de la operación para salvar a Kobe dirigida por Garb. Empecemos. El día de hoy, Oda nos aplica la misma que el buen Goku hace 20 años, con un casi spoiler en el título del capítulo, el cual es la lección final. Y empezamos con Garb enseñando a Kobe que si tiene que elegir entre salvar a un anciano, un bebé o a sí mismo, uno debe de tirar a los viejos por la borda, ya que la marina está para proteger el futuro de las personas. Y tanto Kobe como el bebé tienen un potencial ilimitado, mientras que el vegestorio ya alcanzó su potencial, dándonos una muy buena idea de lo que se avecina. Por si los paralelos con Barba Blanca no eran suficientes, Oda nos lo pone en la cara el día de hoy. También vemos otro recuerdo donde nos muestran que Kobe secuestró a Kobe, ya que él decidió intercambiar su vida por la de otros 800 marines y el barco que había capturado Teach en Amazon Lily. Esto explica bastante, ya que cuando nos enteramos de que Barba Negra había peleado contra Boa, los marines, y Ray Lee llegó a detenerlo, una gran pregunta fue cómo es que el Yonko fue capaz de secuestrar a Kobe cuando Ray Lee seguía en la isla. Incluso podrías decir que capturara a tantos marines tampoco tenía sentido con el otro viejito mamado ahí. Pero bueno, al final de cuentas, esto es algo que el joven marín haría. Regresando a Hashinossu, Avalo Pizarro está a punto de destruir el buque con marines y ciudadanos inocentes, y estos se preparan para lanzarse al mar. Vemos a Garp en el suelo, pero sin la mirada pensativa con la que nos dejó en el capítulo pasado. En cambio, tiene una gran sonrisa, y le dice a los tres jóvenes marines que no se preocupen. Ustedes se encargarán de todo, yo solo voy a crear una pequeña oportunidad para que ustedes puedan salvarlos. Garp les indica, Kobe, tú vas a destrozar esa mano gigante del tamaño de una montaña, solo destrózala en pedazos, no te preocupes por lo demás. Gruz, tu trabajo es proteger el barco de los escombros que el ataque de Kobe cree. Y Helmepo, usted se encargará de que nadie se meta en el camino de esos dos, en la base del Yonko Barba Negra, con como seis de sus comandantes. ¿Entendido? Kobe titubeó un poco, ya que no sabe si es capaz de tal cosa cuando es interrumpido por Garp, y le dice, nunca dudes de ti mismo en el calor del momento. Los tres contestan, sí señor, y saltan para prepararse. Fe ciega les tiene en este momento Garp. Gruz le pregunta a Kobe si tiene explosivos o algo para detenerlo, a lo cual este responde de manera negativa mientras corren sobre el brazo del hombre isla. El joven menciona que simplemente va a tener que ingeniárselas, encontrar una manera y listo, no hay de otra. Detrás de ellos vienen los piratas, los cuales disparan en contra de estos, pero Helmepo recuerda la misión que Garp le dio, y es capaz de interceptar los disparos aunque le cueste su propio cuerpo. Kobe intenta ayudar a su compañero, pero Gruz lo mantiene enfocado en su misión, detener la mano gigante. Me gusta que Gruz mantenga a Kobe a raya en cuanto a su amabilidad, y le haga ver lo que realmente importa. En el capítulo pasado vimos como este fue capaz de detectar las trampas que funcionaban en el otro. Esto me recuerda un poquito a Zoro con Luffy. En seguida vemos que el legendario héroe se pone de pie mientras su alumno mal portado le dice que lo haga con cuidado, ya que esa herida que tiene es bastante profunda y está un poco preocupado por su salud, a lo cual le contesta, esto no es más que un pequeño rasguño, y en un abrir y cerrar de ojos salta hacia Okiji, lo derriba de un golpe y procede a dirigirse a toda velocidad hacia el centro de la isla. Pizarro lo ve, pero no es capaz de reaccionar a tiempo, ya que Garp carga su puño con Haki, y parte a la mitad la calavera de la gran isla, con su nuevo ataque Galaxy Divide, División de Galaxias o Galaxia Dividida. Ningún pirata puede creer lo que está ocurriendo. Vemos a Pizarro recibir daño a su cuerpo real, lo cual quiere decir que usando Haki en la isla pueden dañarlo, y por último Gruz y Kobe ven que esa es la señal para empezar a destruir la gran mano. Garp es un monstruo, lo vuelvo a repetir. Después de tanto, todavía le queda suficiente energía para partir a la mitad una isla. Definitivamente necesitamos un spin-off sobre Garp en su apogeo ya que termina el manga. Continuamos con Gruz preguntando a Kobe qué es lo que va a hacer, y este le grita que solo le queda estar a la altura de las expectativas del viejo. Y utilizando Skywalk, se coloca debajo de la mano de la isla. Pizarro todavía sigue consciente y procede a intentar aplastar el barco, pero somos interrumpidos por un recuerdo de Garp. Este en el pasado llegó a preguntarle a Helmepo por qué Kobe siempre parecía estar todo golpeado y herido, cuando era uno de los marines que más había mejorado en los últimos meses. Este responde que se supone que no debería estar diciendo esto, pero Kobe ha estado entrenando todas las noches, ya que según él, al no tener habilidad para pelear, debe poner 200 veces más de su parte para estar al nivel de los demás, ya que si no empuja sus límites, él jamás va a ser capaz de proteger a nadie. Entonces, este se escapaba en las noches después de los intensos entrenamientos de Garp para golpear barcos de guerra, igual que su maestro. Con eso, volvemos al presente, donde Kobe se prepara para intentar detener a Pizarro. Todos están preocupados por el joven diciéndole que es peligroso que se quite del camino, excepto una persona. A Garp solo se le ve sonreír. Kobe procede a cargar su puño con Haki, podemos ver rayos salir de este, y en su mente se dice, tengo que romper esto, si no puedo hacerlo, todos van a morir y su sangre estará en mis manos. Y por fin, vemos a Kobe brillar. Este lanza su Honesty Impact, o Impact Honesto, y destroza por completo el brazo de Pizarro. Nadie puede creerlo, todos están impresionados, excepto Garp, que solo se ríe mientras cae al suelo. Gruz le reclama el no haberles dicho que tenía tanta fuerza, mientras detiene los escombros con su red de arcilla. Helmepo toma a Kobe en el aire y lo lleva a un lugar seguro, mientras los demás festejan que han logrado salir ilesos del ataque. Ya solo falta que Garp llegue al barco, pero Tashigi recibe una llamada de este, indicándole que la misión para rescatar a Kobe ha sido un éxito, y ordena que todas las tropas deben retirarse de inmediato. Este dice que él encontrará una manera de salir de ahí, y que en situaciones como estas, la seguridad de los jóvenes es la prioridad. Dice, Por fin lo entienden, ¿no? Nuestro éxito aquí será recordado por todos los piratas del mundo, así que continúen de frente. Vemos a varios enojados, otros sorprendidos, unos con lágrimas en los ojos, solo para que el viejo termine diciendo, Y nunca lo olviden, todos ustedes son el futuro de los marines. Mientras lo vemos en el suelo, medio congelado, y con un pilar de hielo saliendo de su pecho. Solo escuchamos el Denden Mushikolgar, a Okiji exhalar hielo, y a un Garp riendo, dando por terminado, el asalto en Hashinoso, en el cual se rescató al joven héroe Kobe de un yonko, y se declaró al héroe legendario Garp, como perdido en combate. Por último, el narrador nos dice que además de esta noticia, en el periódico también apareció el incidente de Egghead, en el cual el emperador sombrero de paja Luffy, se enfrentará a un asedio en la isla del futuro, y ahí termina el capítulo. Y hay un maldito break la próxima semana. No de parte de Oda, sino de la revista Shonen Jump. Entonces, ni hablar. ¿Qué manera de terminar el conflicto? No le atienen nada. Sí, Garp mostró más de su fuerza, pero creo que él solo no hubiera sido capaz de detener a Pizarro, y por lo tanto, era necesario este plan donde cooperara con más personas. Y qué manera de hacer crecer a sus pupilos. Nadie esperaba que Kobe fuera capaz de tal hazaña. Nadie. Estoy completamente seguro que ni siquiera el mayor fan del marín esperaba tanto de él. El único que esperaba tanto era Garp, y apostó bastante bien. Si lo ven, este puede ser el equivalente a Shanks perdiendo un brazo por Luffy. Y hablando de este, lo hemos visto crecer de una manera exponencial en los últimos dos arcos, ya que como bien lo dicen, el Haki florece ante la adversidad, y este era el momento de adversidad que Kobe necesitaba para crecer. No digo que ya esté a la altura de un Yonko, ni de un almirante, pero Kobe lo está logrando poco a poco. Creo que por fin este logró expresar su voluntad de querer proteger a todos, más los años de entrenamiento duro a los Rock Lee. ¿Qué clase de Haki terminó demostrando aquí? Nadie está seguro. No creo que sea Haki del conquistador avanzado, pero por lo menos es Ryu, o la habilidad de proyectar tu Haki fuera de tu cuerpo, ya que fue capaz de dañar directamente a Balopizarro. Y ya saben que no me gusta entrar a las escalas de poder, pero creo que podemos comparar esta hazaña, a Zoro cortando a Pika en tres rosa, por lo cual Kobe no está tan lejos de los Mugiwaras. ¿Y qué decir de Garp? Todo un monstruo. Obviamente hay ciertos límites para todos en cuanto a pelear contra múltiples oponentes. Si no, pregúntenle a Kaido. Y era de esperarse que Garp no pudiera salir ileso de aquí. Y algo muy importante es que por fin sabemos cuál fue el motivo o el objetivo de que Garp entrara a los marines. Simplemente proteger el futuro, proteger el potencial de los niños y jóvenes y hacerlo como él quiera. Esto contrasta totalmente como los tenriubitos se manejan y de ahí viene el asco que el vicealmirante les tiene. ¿Y qué manera de irse? Este, protegiendo a los jóvenes promesas de la siguiente generación de la marina. Me encantó y sobre todo verlo reír de felicidad sabiendo que deja en buenas manos a la organización. Y al mismo tiempo, diciendo esto frente a Okiji, podemos ver el contraste entre ambos. Uno con una expresión seria, triste, casi deprimida y el otro rebosando de felicidad. Esto nos da a entender que probablemente Okiji se esté preguntando si el camino que ha tomado es el correcto. Ya que él ya no es parte de su futuro. O por lo menos, esa es mi interpretación. Pero también puede que tenga que ver su relación sentimental con su maestro y cómo puede verse obligado por las circunstancias a matarlo. Hay quienes especulan que el hielo que sale del pecho de Garp está muy cerca de la herida que Shiryu le hizo y que en realidad lo está salvando. Pero lo veo difícil. También no creo que Garp vaya a morir conociendo a Oda. Ya ven, ¿verdad? Que ahora sí no quieren que el viejito muera pero siempre le reclaman a Oda como no mata a nadie. Claro, claro, esa crítica es válida solo cuando mi personaje favorito no está en riesgo, ¿cierto? Dejando las bromas, creo que sería un gran final para el abuelo. Muy triste de parte de Luffy ya que creo que no ha hablado con él desde Marineford y creo que una reunión tipo Ace en la celda sería una buena manera de despedirse pero, pues, quién sabe. Siga vivo o no, creo que podemos asegurar que esta fue la primera y la última vez que lo veremos pelear. Creo que este desenlace justifica los recuerdos que tuvimos en el capítulo pasado y que estuviera un poquito flojo. Hasta aquí el review. Sin más por el momento, les recuerdo que si quieren seguir viendo videos como este se suscriban al canal. Muchas gracias por verme y escucharme y como siempre, si les gustó el video, denle like. Si no les gustó el video, denle dislike y los veo en el próximo video. Bye.